Uy, mi reiki se ve muy achoradaso viejón No sé por ese sicario Uy, que fue con ese... este si es un support de verdad Me ha dado mi... mi sentry, me ha dado un sentry, me ha dado dos wards Ya si me da tango ya me arrodillo ya Haz mi bendición para este torncito Pobrecito este estorno No sabe lo que le espera Uy, tengo burla del reiki Que es esta... De asesino pase a un circo Tengo que jugar abajo obligatorio, nomas son Give me, give me Te va a costar caro esa payasada Tengo que jugar Tengo que jugar Tengo que jugar Tengo que jugar No, 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 no. No, 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 no. Lion, lion, kill a Zoran, lion. Nice. Oh, ¿qué tienes? Enfermo, oh, eh. Ay, me fui, Goton. Zoran, no, por favor, no me mates. No, 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 no. Enfermo, oh, eh. Oh, mira, hoy es el... Ah, eso es antes mismo va a salir su Battlefield para Navidad, weón. Babosos ahí. Voy a matar, voy a matarme. Speed, speed. Lion, what are you doing? Tinker, tinker, tinker. Tinker, tinker, tinker. Quiero ver dónde le inventa su Warzone. Ya plantó uno ya. Ok, tienes que irme, help, 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 guys, help Cone, Cone Man, I saved world They all here, they all here No Why do you want me to do it? No Why do you want me to do it? 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 Oh, fuck, I'm going to do it, man Why do you want me to do it? 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 Tengo que ir a Black Eh? No... ¿Quién sos? Ya solo un Anti-Megi Mankoten no carreré este juego Con T-Incar, con todo el espacio que le hemos dado Lion, ¿Ves aquí? Anti-Mage ATP ATP Espere Lion, Espere Lion Espere Lion, Espere Lion Espere Lion, Venk es aquí, Venk es aquí Sí, así... No lo sé Volte, volte Estoy jugando Tinker No juegas Tinker, esos mongoloids Ay, qué babosos son esos idiotos, eh Le perdimos ya Ay, qué asco esos europeos de mierda No respetan el pauso, eh Lion, Lion, Lion Lion, Lion Lion, Lion Lion, Lion Es el Lion Manco, eh El DRAW Que s逃 El DRAW Viva ¡Livio! ¡Livio! No sé Tinker, weón. ¿Cómo es posible que lo agarren a mi Tinker cada rato? ¡Livio! ¡Livio! Oh, este weón que se cae en plata y le quita acá a los pobres eso, eh. Esa rana cual. ¿Qué va, Kirsten? ¡Vamos, Kirsten! ¡Vamos! Estoy a suerte. ¡Vamos a no! ¡Gordo! ¡La segunda cabeza está aquí! ¡La segunda cabeza! ¡Adiós! ¡Adiós! IMAGE ¡Empala! ¡Empala! ¡KILL CURIER! ¡KILL CURIER! La gema... ¡BAC! 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 ¡DON'T FIGHT! ¡BAC! ¡GO SMOKE HERE! ¡GO SMOKE HERE! ¡GO SMOKE HERE GUYS! ¡GOному! ¡Bueno, kao su everybody! ¿Vale? 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 Estoy volviendo chicos, esperen, estoy volviendo Top Top, se ven enfermito No Come here, come here You're okay No, no, no Solo me he quedado hasta el final del juego para que vean A ver El Ben ha comprado 44 Sentries 44 Sentries Chomping, ¿tu vio cuantos comprado 44 Sentries? ¿Alguno de esos comprado 44 Sentries? ¿70? ¿70? El Tuzcar ha comprado 6 Sentries 3 Dust 6 Dust A la mierda Mira La Droga ha comprado 3 Sentries Y el Storm ha comprado 1 Sentry ¿Tú crees que podía caminar en ese mapa? ¡Qué asco! Si yo me sacaba Diffusel Perdía ese Dota Porque si no sacaba Gema y desguardeaba todo Mi Riki no iba a hacer nada Ni poner humo iba a poder Qué daño weón ese Bain Enfermito eh Ese Chomping Uno le dice ¿Cuantos comprado 44 War? Como para que me diga ¡Ah! ¡Sutan!